Qué rollo Fles, bienvenidos a otro video, ahorita vamos a ir al gimnasio, esto ya tengo la graña En Italia fallé Fles, tenía como una semana que dejé de ir, andaba bien cansado Andaba cansado y me daba un chingo de hueva, no sé por qué, si la semana anterior me sentía bien machín, bien motivado y la verga Y empezando la semana me dio bien para abajo, no sé por qué, pero pues así pasa, ¿me entiendes? Lo bueno que, pues, que aquí andábamos hoy es sábado, 9.35, vamos a hacer pecho y brazos, hasta el fallo Tampoco, tampoco, porque pues, yo tengo una semana que no venía La bebida de hoy es este amino energy, que creo que voy a tener que tomarme dos, porque esta madre nomás tiene 100 miligramos de cafeína Hay que tratar de no enfocarnos en lo negativo, en una defender de dos puertas, está bien Let's try not to focus on the negatives, you know, sometimes we need to rest, sometimes you do feel unmotivated and it happens Lo único que podemos hacer es seguirle y tratar de mejorar cada día más, mejoras cada día más un poco, se va sumando con el tiempo Voy a llegar aquí al Tractor Supplies Mi morra miró un video en el TikTok que miró como un toro de peluche que quiere que se lo haga Voy a ver si lo tienen, y si lo tienen, le voy a decir que no lo tenía La gente no traga nada en la panza, es lo único que traigo en la panza I haven't ate anything, this is the only thing that I have in my stomach Alright guys, so I found this one, it's not the one she wanted, but I couldn't find the other one I got this one for my puppy I'm scared vamos a empezar con 40 minutos para calentar ya tenia rato que no hacia estas vamos a hacer 2.40 no quiero ser muy pesados vamos a hacer no se si vamos a hacer 50 solo de 40 uno de 50 y el ultimo de 60 a ver como nos va porque yo no quiero tingar tampoco y 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 vamos a descansar como 2 minutos creo que de aquí voy a brincar a los chest flies o pueda que haga bicep de una vez si voy a hacer una de bicep y luego voy a brincar a los chest flies como hace y y y y y y y y eso So, I need more. So, I need more. So, I need more. Thank you. So, I need more. So, I need more. So, I need more. I need more. So, 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 I need more. 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 I need... I need... I need... I need... I need more. 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 I need... I need more. 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 I need... I need... I need... I need more. 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 I need more.